Música Bueno, hoy estamos en el lanzamiento del Octavia BRS, un auto que, a diferencia del modelo de serie, este viene con un motor 2.0, que genera 245 caballos de fuerza y 300 Nm de torque, viene acoplado a una automática de 7 marchas y hace el 0 a 100 en solo 6,6 segundos, y está limitado electrónicamente a una velocidad máxima de 250 km por hora. Adicional también viene con equipamiento diferente, que te iré mostrando más adelante en el video. Música 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 Bueno, en el exterior, a diferencia del modelo de serie, tenemos las faros, luces matriciales, tenemos un guarda-fanbo que sale un poco más, que hace que el auto crezca unos centrimetros más, tenemos la careta en negro y el logo. Por los lados encontramos unas llantas de aro 18, medidas de 25-45-18, o las pistas pintadas en ropa. En la parte de atrás, a diferencia del de serie, bueno, tenemos la posibilidad de abatir los asientos desde acá, y nada más, tenemos las mismas mallas, y deberían obtener por debajo, el bajo del palrante, ya que tiene un sistema de 12 altavoces, a diferencia del de serie. Y tenemos portón eléctrico. Música Ahora, en la parte trasera, a diferencia del de serie, tenemos un alerón, tenemos las letras en negro, y tenemos escapes reales. También tenemos este diseño diferente del parachoques, que hace que tenga este, como, similando una salida de aire. En la parte trasera, a diferencia del micro a4 de serie, bueno, tenemos la vista que nos dan las butacas deportivas, tenemos posibilidad de controlar el tercer clima y tercero para la zona de atrás, tenemos asientos de cuero, tenemos la misma iluminación, aunque tenemos un techo oscurecido. Tenemos el portavasos, que encontramos en el de serie, el mismo pero tapizado totalmente en cuero. Y las puertas, son de la misma calidad que encontramos en el de serie. Y así se vería desde la parte de atrás, en la parte de adelante. A diferencia del de serie, bueno, encontramos que este viene con el, para colgar los teléfonos. Tenemos cargador inalámbrico, tenemos para poner el modo de manejo. Tenemos esta parte como de alcantara, la misma guantera, pero la encontramos climatizada, la que sí encontraron en el ambillo. Tenemos el control crucero, tenemos el volante de las tres radios deportivo. Y la gamusa también la encontramos aquí en las puertas de los laterales. Arriba, iluminación LED, igual que en el STY, y el portagafas. Tenemos la misma consola, los asientos son hermosos, con la posibilidad de ajuste longitudinalmente a esta parte para las pantorrillas. Encontramos los pedales metalizados, y tienen función de masaje los asientos. Sería el virtual copy, que tenemos la opción. Ahí nos deja cambiar las vistas. Podemos tener la posibilidad de ver el mapa, ya que equipa navegación. Y esta es la vista casi exclusiva de este modelo, que es la vista del BRS. El infotratenimiento es el mismo, pero este, a diferencia del que encontramos en el STY, este tiene la posibilidad, cuando presionamos los modos de manejo, tecla que no tiene el STY, ni el Ambition, de poder controlar lo que es la dureza de la suspensión. De esto, en verdad, es un plus bastante superior en comparación al STY. Solo por esto, en verdad, yo compraría este auto. Bueno, encontrarnos también el climatizador integrado en el infotratenimiento. Aquí veríamos las asistencias del auto. Y encontramos las mismas que veíamos en el STY. Aquí apagamos el STY STOP, para apagar el control de estabilidad. Y reajustar la presión de los climaticos. Y aquí veríamos lo que es el clima. Todo se controla desde el infotratenimiento. No tenemos nada para control manual. La parte de arriba, a diferencia de serie, esta es oscurecida. Con los botones estatiles, para prender las losas. Y a diferencia del STY, este sí trae AutoHore. Y bueno, eso sería todo lo que te podría mostrar de los Skoda PBRS. Esperemos próximamente hacerle un review más a profundo. En verdad, muy buen auto, muy buen precio. Creo que se la jugó bastante Skoda con el modelo que nos presentó. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.